Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. Vamos a ver las dudas de los usuarios unidos al canal. Comenzamos con una de Eneco, FaceFi. ¿Qué es lo que le pedíamos a FaceFi? Le pedíamos exactamente el escenario que ha hecho en la jornada de hoy. Que pierda, no mucho, pero que pierda, que perdiera el soporte y lo volviera a recuperar. De momento ya tenemos una pata de la estrategia. Sería bueno ya la confirmación con una vela alcista en la siguiente sesión y no le pedimos una cosa más que esta. Que pase algo extraño. Toque 2 en el tercer toque. Ya empieza a ser una cosa extraña esta. Parece un manotazo a la baja y podríamos pensar en posiciones alcistas con stop en mínimos. Tiene riesgo y es que el problema de esta acción es la densidad, la volatilidad que tiene. Que van a sí pivotar, tener cuidado con lo que compráis, que es una idea arriesgada. Estamos hablando de un 7% de acción solo por una mecha diaria. El problema es que si esperamos la confirmación con una vela verde, se puede disparar ya el stop. Entonces ya entra más pereza porque hay que entrar con menos compra y hay que entrar con un stop más grande. Entonces aquí ya los beneficios se van bastante. Entonces fijaros, pues ya no hay mucho más. El horario sí que ya lo ha hecho y está bien para pensar en subidas. Si vamos ya estrictamente a un gráfico de 5 minutos, aquí superación de 5.55 sin pérdida previa de 5.10. Escusa perfecta para intentar pensar el largo en el tercer toque, en lo que llevamos esperando ya hace tiempo esta vela. Al final, pues eso, parece que el manotazo la baja para ir al alza. Se puede intentar perfectísimamente. Así que Face, FI, en eco, comentada. Y vamos a ver, esto está comentado. Pienso que Faes puede dar dos sesiones interesantes, mañana y el martes. Vamos a mirar Faes. Al no darme gusta estoy algo perdido con los comentarios. Entonces miramos Faes, no pasa nada. Y luego ya sí voy dando me gusta para saber lo que estoy haciendo. Doble suelo, objetivo 4.35. Bueno, eso de que tengamos días buenos, malos, no me gustaría saber. Venga, pues esta ya está comentada. Media de 200 girada al alza. Precio por encima de la media. Estructurada como muchísimas, muchísimas, muchísimas de Europa. Como muchas, afortunadamente. Pues esta ya le doy. Félix, gracias. De nada. Entonces, espera, anoto Faes para tener una referencia. Parte de Facebook. Y ya estamos. Gracias Alberto. De nada Rafa. De nada Alex. He ido comentando, respondiendo a alguna pregunta así de comentarios. Porque realmente ha habido muchísimo comentario, no dudas. Entonces, no pasa nada. He ido comentando por escrito. Gracias Alberto. Estaré atento. También estoy en Faes. Faes ya está mirada. El doble suelo. De momento no hay ningún problema. Y Almiral. Tampoco me parece una acción. De momento no peligrosa. Lo que pasa es que no se está moviendo. Eso también es verdad. Poco incentivo. Tiene poco incentivo. Perdón. Tiene para subir. Técnicamente tenemos un doble suelo. Y el objetivo, pues eso. No estaría mal verlo por... A ver si sube. Que está bien planita. Bien plana. No está haciendo mucho. Hoy ha dado algo de alegría. Y ha dejado una vela. Un poquitín... Pero bueno. Media de 200 girada la alza. No la ha perdido. A ver si no hace cosas especialmente raras. Y pensamos en más subidas. ¿Vale? Comentado. Buenas Alberto. Con respecto a OHL. ¿Cuáles? No lo sé. En largo plazo y menos en estas. No tengo ni idea. Me gustaría ver en acciones no tipo esta. O sea. En acciones que no sean esto. Me gustaría ver cuanto menos el comportamiento con respecto a la caída. A ver si vemos niveles precrisis. En muchas acciones. Eso es lo que me gustaría ver. ¿Vale? Luego ya veremos si hay estructuraciones. Si hay suelos. Está marcando mucho suelo. Yo creo que esto... Creo. Vamos. Técnicamente las estructuras de suelo son de cambio de tendencia. Aquí pues con objetivo 0.99. Que sería el de proyectar el suelo. 0.99. 9. Y no me mojo mucho más. Porque ya veremos. Primero se lo termina de completar. ¿Vale? Y ya veremos por qué esto. Por ejemplo con OHL. No puedo ser muy valiente aventurándome. En decir. Pues a partir de aquí ya nos vamos a ir a 14. Por ejemplo. Soy muy... No es que no entienda. Es que el largo plazo a mí se me escapa muchísimo. ¿Vale? Lo que es el largo plazo. Se estructura. Veo estructuras. Cuando veo... Cuando vemos activos muy alcistas. Marcamos estructuraciones. Y decimos. Mira. Pues puede seguir subiendo. Por lo que... Por tal. Precisamente con esta. Estamos hablando de una acción. Débil. Muy débil. Claro. Que si aguantas aquí el 0.70. Y se va a 14 euros. Pues menudo pelotazo. Pero no lo sé. ¿Vale? De momento. Hasta aquí me caso. Si no pierde soporte. Se ha enganchado bien en el... Esperad que no se ve. Esto es patrón de giro. Justo limpiaron el stop por poco. Lo que pusimos. Y esto ya es patrón de giro. Teníamos que haber puesto un poquitín. Es que el stop del suelo está aquí. No lo quería... Digo. A ver si no toca este mínimo. Bien. Esto tenemos patrón de giro. ¿Vale? No debe perder el mínimo del lunes. Para arriba. ¿Vale? Mientras no pierda 0.53.25. O sea. Esto es así. Si vemos que visita la media. Y lo comentamos. Pero si hay poco. A lo mejor reentro. Una operativa de venganza. Pero en frío. Ahora me parece un poquito caliente. Porque bueno. Se ha salido mal. Pues bueno. Por ajustar un stop donde no hay que ajustarlo. Pero bien. Bueno. Reentrar ahora. Para recuperar. Y para más. Es que no me desagrada. Pero nada. Si lo veo en la media y rebota bien. Y si no. Ya. No me desagrada. De todas maneras. Con este patrón. Bueno. Ya veremos. Que tenemos la media girada. Venga. No me salgo del plan. Si lo vemos en la media. Y hay cierto rebote. Para arriba. Y técnico no lo tiene mal. Lo que pasa. No quería. En la operativa. No quería asumir todo. Todo el stop. Porque. A ver si pegaba el tirón al alza. ¿Vale? Ha habido dos chicharros. Que si lo han pegado. Artificial. Y cuál era el otro. Y duro felguera. Y precisamente estos que están estructurados. Pues bueno. Lo ha perdido en uno. Lo ganamos en Amper. No pasa nada. Pues bueno. Esto es lo que hay. ¿Vale? Pues para arriba. Posiblemente. Y es una de las más peligrosas. Para decir. Se podría ir a. A dos euros. Veinte. Treinta. Pues ya me gustaría. No puedo. ¿Vale? David. Entonces el largo plazo de OHL. Si me dijeras otra. Que está bien alcista. Pues dice. Pues esto para arriba. Sin duda. Pero esta. De momento. Peligrosa. Hola Alberto. Una duda. Con una acción. En base a tu opinión. Y así actuaré. La acción es a Tricure. Sí. Doble suelo activado desde. Septiembre de 2019. A marzo. Objetivo 66. Corrección hasta el 61. Que proyectaría posible objetivo hasta 62. Se activó en doble suelo de octubre pasado. Máximos. Vamos a ver a Tricure. Que aquí veo mucho. Vamos a ver. Doble suelo. Objetivo 49.85. Y este doble suelo un poquitín cojo. Que se nos va para arriba. Sí. Vale. Hasta ahí ya lo veo. Ehm. Ah. No. No. Esto. Vale. Vale. ¿Qué se me ha escapado? ¿Qué se me ha escapado? Pues nada. Pues adiós. Dile adiós. Pues ya está. No entres ahí. Que no. Que no. Vamos a ver. Se escapa una acción. Adiós. Pues se ha escapado. Pues si nos tenemos que pegar de tortazos cada vez que se escapa una oportunidad. Que hay más acciones. Vale. Pues nada. Esto. Lo ideal. Lo ideal. Que no llegue. Porque no ha llegado. Y si lo vemos en 42. Pues a por el 49.85. Si no lo toca. Si no. Pues nada. Pues adiós. Ya se ha ido. A esperar correcciones en media. Y pensar que esto es una acción alcista. Y ahora no tiene ningún sentido. Sabemos. Que cuando llegan a objetivos. Hay probabilidad a corregir. Y es que además aquí. La zona de resistencia. Aunque posiblemente la rompa. Y seguramente pueda hacer un nuevo máximo. Ahora aquí no se nos ha perdido nada. El punto de entrada es 42. Vale. Entonces sabemos. Pues nada. Que no pasa nada. Una que se ha ido. Vale. A mí también me sabe malo. A mí Endesa por ejemplo. Se me escapó. Y es que además. Es que recuerdo. Ese día estaba densito. Densito. Fue Endesa. ¿Verdad? Se me escapó un movimiento. Que no sé en qué estaba. Que no sé en qué estaba pensando. Y. ¿Era Endesa o era Ibedrola? Ibedrola me parece. En cuanto veo gráfico. Ya me apaño. Hala. Ibedrola. Aquí. Pues que no sé qué se. Pues que no sé. Qué se me pasó. Se me pasó la. A mí también. Se pasan cosas. Y sabe malo. Sabe malo. He perdido dos en eléctricas. Pero había una que estaba mirándolo. Esa sesión. Y no sé por qué. Pues se va a la cabeza. Pues no pasa nada. Sí que sabe malo. Es verdad. Pero. Pues ya hay más oportunidades. ¿Vale? Ahora. Pues ahora se salva el análisis. Sabiendo. Mira. El ejemplo. Lo tenemos. Con Atricure. Lo tenemos aquí cerca. Fíjate. En zona de resistencia. El que se haya metido aquí. En once y medio. Pensando que. Posiblemente para arriba. Porque nos metemos con mucha ansia. Y pensamos que va a subir. Porque la acción es alcista. Es de las peores zonas. ¿Vale? Zona de resistencia. Per se. ¿Vale? Pues aquí es lo normal. Un movimiento raro. Que ya podríamos tener aquí. Pos corrección. Que no es mucha corrección. Verlo de once y medio a diez y medio. Pero para Iberdrola. Un euro es mucho. Pero mucho. Que es que se mueve muy lentita. ¿Vale? Todo lo contrario a Facebook. Por ejemplo. Que es con. Perdón. Que es con lo que hemos empezado. Aquí los análisis. ¿Vale? Entonces. Pues hay que limar muy bien. La entrada en Iberdrola. Por ejemplo. ¿Vale? No pasa nada. Pues si se escapa. Si se escapa una operativa. Pues adiós. Le dices adiós. Y ya vendrá otra. ¿Vale? No pasa nada. No. Fuera. No, no. Lo que entrar. No. O sea. No. Porque es que estamos. En plena. Estás muy cerca ya. De zona de resistencia. Es que aquí ya no se nos ha perdido nada. Claro. Que si dices. Eh. Que yo voy a por el doble suelo. Tan mal del punto de entrada del doble suelo. No está. Claro. Pero es que el stop del doble suelo. Aquí no es como un OHL. Que dice. Pues bueno. Si no sale. No sale. Nos metimos además a la vez. En OHL y en Amper. La estrategia era. Si sale una. Si saliera. Que salieran las dos. Desde luego. Pero si sale una. Que hubiera la otra. Y malo sería que las dos fallaran. Pues ya está. Una no ha salido. La otra ha llegado. Eh. El doble suelo. ¿Vale? Si tiramos. Perdón. Que si vamos a por el doble suelo. El stop está aquí. ¿Vale? O sea. Esto hay que asumir. Y mínimo no tendría que perder este nivel. Entonces aquí ya se asumen stops. Que estas estructuras. A mí me gustan verlas. Porque da la tendencia. ¿Vale? Lo que comentaba David. ¿Qué tendencia podríamos tener con OHL? Difícil. De saber. Con Articure. Posiblemente más movimiento al alza. Pero bastante más. ¿Vale? Y en el largo plazo. Claro. Porque aquí tenemos la excusa técnica. El problema es. La. La inmediatez que no va a tener. Desde luego. Luego hay objetivos intermedios. Luego podemos trazar más cositas. ¿Vale? Con la. Con la acción. Pero. El problema de estas estructuras tan grandes. Yo las tomo como algo. Eh. Que nos da referencias. Porque aquí hay que estar comprado de niveles inferiores. Porque si no. Cuando pasa una cosa de estas. ¿Eh? Y se asume tanto stop. O vas a ganar poco. Porque esto es así. Si asumes un stop tan grande. Vas a ganar poco. Para proyectarlo. O si pasa esto. ¿Eh? Y decir. Ah. Pues se ha anulado. Pues ese. Pues se ha anulado. Se ha anulado. Eh. Empieza a. A doler. A escocer. Es otro verbo. ¿Eh? Lo que empieza a hacer. Cuando se anula una estructura tan grande. Pues se los tomo como algo referencial. ¿Vale? Pero técnicamente está. Ya estaría activado el suelo. O sea. Esto podría seguir pensando en su vida. ¿Momento de entrada ahora? Pues hombre. Si entendemos que la entrada. Al suelo. Este pequeñito. ¿Eh? Es en 42. Está en 48. El objetivo es 49. 50. Llegamos tarde. Si la entrada para esto. Era para rodear el suelo gordo. Llegamos tarde. Así que. Corrección. Para comprar. Pivotar en media. Bien. Tan cerca de zona de resistencia. ¿Vale? Comentado. Un poco de psicología. Psicología del trading así un poco a lo bestia. Pero. No. Pues nada. Adiós. Dile adiós. Que no pasa nada. Fito Fonsi. Ecentis. Vamos a ver Ecentis. ¿Veis? Sí. Estas de las que necesitan mejorar un poquitín. Ya está. Ya está mejorando. Doble techo. Espera. Espera. Que hay que limpiar. Aprovechando los últimos movimientos. ¿Vale? 9 de noviembre es bastante. Se ve el punto de corte en 9 de noviembre. En casi todas. Acción peligrosa. Y ya tenemos giro. Media girada. Una vez llega objetivo sabemos que puede corregir. La ha corregido a su manera. No mucho. Claro. No tenía luego ya mucho más margen. Y aquí sería cuestión de esperar. Que esto no es barato. ¿Vale? Esto es peligroso. Esperar alguna corrección a este tramo. Posterior rechazo. O que visite la media de 200 ya. Giradita al alza. Voy a trazarlo desde aquí. ¿Vale? Y ya podríamos trazar un impulso. Alguna estructura. O lo que sea. ¿Vale? Aquí hay que esperar. Para clavarle un stop. O para asumir un riesgo adecuado. ¿Vale? No vale con comprar. Y pensar que va a subir. ¿Vale? Es muy posible que tengamos ese talegazo al alza en muchas acciones. Algunas seguro que no. Pero la mayoría ya veréis cómo vamos a tener ese escenario. Pero con estos niveles tener mucho cuidado. Que es que son 6 céntimos. Pero que es que 6 céntimos es mucha acción. ¿Vale? Ya os digo. Va a ser difícil. En lo que llevemos en los siguientes meses. Va a ser muy difícil ver caras largas con vosotros. Con vosotros o con cualquier inversor en general. Mi sensación. Ya veremos. Va a ser difícil. Porque los que vayan a aguantar. Aguantarán. Y seguramente veamos niveles superiores. Y luego ya vendrán problemas. ¿Vale? Si esto se adelanta medio año. Hasta junio vamos a tener sonrisas. Y luego vendrán los lloros. Porque nos habremos acostumbrado mal a comprar. A que todo suba. Y luego habrá problemas. ¿Vale? Ese escenario está ahí. Así que es bastante difícil que en meses inmediatos. O en semanas inmediatas. Vayamos a ver mínimos. Se me hace difícil. ¿Vale? De pensar. En correcciones. Así que vamos a trabajar siempre normal. ¿Vale? Se compra en correcciones. Sabiendo que va a ser muy difícil meter la pata en muchas, muchas acciones. Va a ser difícil porque seguramente continuemos subiendo hasta donde lleguen los siguientes meses. Ese es más que probable. Venga. Ecentis. No he dicho nada de Ecentis. Sí. Nada. En los objetivos menores que ya ha llegado. Eso no... Pues ya está. Punto de entrada bastante malo. Media girada. Y necesitamos algún punto de entrada. Voy a marcar un nivel. ¿Vale? Que este sí que sería un segundo. Vamos a sacar la enciclopedia. Arriba y arriba. Vale. No. No hay. Es que lo tengo que mirar a veces que se me olvida. Para bajista. Vale. Y arriba. Detendencia bajista. Nada. No. No hay nada. Estaba buscando un patrón. A ver si hay. De cabeza. Tengo aquí la chuleta. Y no tengo nada. ¿Vale? No hay nada aquí ahora disponible. A esperar. ¿Vale? En gráfico horario. Pues que bien funciona la media a su manera. Si visita la media. Y rebota. Hay que ver el comportamiento. Se puede comprar. Sin más. No tengo más ideas porque no hay estructura. ¿Vale? Buenas Alberto. Podrías mirar. Bio marón. Mira que bien con el ticker. Ha roto el rango que comenté hasta la última vez. Pero me gustaría saber si darías por bueno un doble suelo que tiene activado grande. Por lo que veo. 2016-2019. 150. Es una acción que me gusta. Y para largo. Pues vamos a ver. Bio marín. ¿Vale? La estructura es enorme. Y espera. Estructura horaria. Y que es que el suelo no lo veo. Ah. El suelo. Espera. Voy a mover porque como el rango ya está. Roto al alza. Sí, claro. Y no lo he terminado de proyectar. Esto es una corrección severísima. Vale. Objetivo. Sí. Objetivo 150. No hay que redondear. Objetivo básicamente el máximo. Normalmente mucho problema el objetivo. Para ser un suelo tan enorme. Sin duda alguna. Si vas para largo. Esto está claro. Lo que hay que hacer. Ha roto el rango. El stop tiene que estar aquí. Y hay que ir a por el premio gordo. Quito esto. Hay que ir a buscar el más de la mera proyección. Vale. Muy castigada la acción. Si bien es cierto que ha roto esto al alza. Podríamos tener problemas en la media. Pero si ya que nos metemos en la acción. Desde luego el stop está en 71. El recorrido. Si va para largo. 150. Y no hasta el final. ¿Vale? Aunque dé el objetivo aquí 152. Se puede ir a decir. Mira. 150 con un canto. Porque ya es buena subida. ¿Vale? No hasta 151 tenías marcado 152 lo que salga. Hasta un poquito más abajo del mínimo. No sea que llegue a zona de resistencia. Zona. Y catapón. Por si acaso. La señal de compra es evidente. ¿Vale? Ha roto el rango. Y salvo que hagan fiesta. ¿Vale? No tengo receta. Contra eso. Salvo que hagan fiesta a la baja. Lo ha roto al alza. ¿Vale? O sea. Para proyectar. Objetivo 9081. 91. ¿Vale? Tiene de momento todo a favor. ¿Vale? Biomarín. Perfecto. Continuamos. Buenas tardes Alberto. Tengo dudas con Q. Sí. Esta creo que la hemos mirado también. No sé si esta mañana puede ser. Ideoche Bank. Las dos del Z. Venga. Vamos a mirar. Tui. ¿Vale? Tui 1. Tú. Sí. ¿Vale? Zona de 61.8. Cuanto más se aleje de la zona mejor. Y se podía. No sé si. Es que creo que la hemos mirado esta mañana. Esto ya se puede con 4. Tiene cierto riesgo. Y nada. Es que lo único que le salva es la zona. Que es el 61.8. ¿Vale? Es lo único que le salva. A ver. Ahora claro. Con respecto a esta mañana. Tenemos una vela más. Que no teníamos antes. No confirma nada. Ojo. Que vela. Quizás. Esperarlo aquí. Que es que no hay mucho. ¿Vale? Esperarlo en la media. Tiene más sentido. Y eso que la vela de hoy. ¿Vale? Antes del análisis. Está ligeramente por arriba. Es que. A ver. Esto en horarios. Hay un suelo por lo menos. Vale. Media girada. Necesitamos un poquito más de confirmación. Es que no es mucho. Pero son 60 céntimos. Que de 60. De 4. 64. Hay mucha acción. Y se da la sensación de que habría que. Es que es mucho porcentaje. A esperar en la media. Si fuera otra acción. Menos peligrosa. Sería ya casi. Pues desde esta mañana. Hubiera sido una compra. Claro. Dejas un stop. Un poquito holgado. Que no signifique. Tanto. Tantísimo. De acción. Y bueno. Aunque se puede trabajar al respectivo. ¿Vale? Niveles malos de compra. No me parece. Pero. No está mal. No está mal. Es que no está mal. No está mal. Pero hay que saber. Comprar bien. No decir. Pues mira. Tengo 50.000. Voy a meter 25.000 aquí. Y bueno. Es una gestión de riesgo. Lo digo siempre. Pero un poco regulera. ¿Vale? Hay que tener plan de salida. Porque la acción. Precisamente alcista. No es. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Para con poco. Intentar hacer mucho. Se puede. Los niveles son óptimos. Un poquito abajo. Está con muchas dudas la acción. Me da ciertas dudas. Desde luego la zona es buena. La zona es buena para pensar. Claro. Lo que pasa es que es mucho porcentaje. Entonces hay que entrar con cabeza. Cuidado. Que es que esto. Si lo tiran a la media. Puede ser zonal. Y luego arrastrar. Tengo dudas con la proximidad de la media. Y diaria con respecto al precio. Y al 61. Podían haber solapado un poquito mejor. Que hubiera sido un punto de entrada. Sin pensar mucho. ¿Vale? Pero ahora. Dudas. Muchas dudas. Independientemente. Si te gusta el riesgo. Sí. Es que es zona. Es que sigue siendo una zona buena. Pero con dudas. Porque no hay estructura. ¿Vale? Muy dudosa. Deuce. Deuce. A esta le pegamos un bocado. Copio. Copio. Esto no lo sé. Escribir nunca. Deuce Bank. Bank. Sí. Esta le sacamos el bocado. Y cerramos. ¿Vale? Si rebota. Es que en el momento de la fiesta esta. Del sector bancario. Perdón. El momento del sector bancario. Sí. No lo tengo muy claro. Sé que esta. Había que intentarlo. Porque esta estaba más fuerte que la banca. Esta arrancó. Mirad. Si tenemos la inyección de Moral. El día 9 de noviembre. Estadio señal antes. Primero por el doble suelo. ¿Vale? Que es un porcentaje. Y luego ya subió más. ¿Vale? Pero el doble suelo en media de 200. Se puede aprovechar. Luego el hombro cabeza a hombro. Que no ha terminado de proyectar. Me sigue pareciendo. Dentro del sector. Aquí sí que es más difícil localizar la vela del 9 de noviembre. Porque apenas se ve. Mientras que en otras acciones se ve muchísimo mejor. Porque esta empezó antes. Y el técnico de este banco no tiene nada que ver. Por ejemplo. Con los de España. No tiene nada que ver. Pero en absoluto. ¿Vale? Que sí que venimos de bajista. Pero el comportamiento. Con respecto a la caída. No tiene nada que ver. Se está espabilando antes. O se ha espabilado antes. ¿Vale? Entonces. Sería compra. Pero lo mismo. Vamos a pedirle no pensar mucho. Abajo. En media. Hay una señal de compra. Que es algo más evidente. Con esta zona pivote. ¿Vale? Se recupera 9.20. Se puede colocar. Pero que la recuperemos ya. Porque si no. Que no se vaya mucho el stop. Se puede colocar orden de compra. ¿Vale? Con stop. En mínimo. Por ejemplo. Si hemos visto mínimos. De 15 de diciembre. Mínimos de hoy. ¿Vale? Si es que da el caso de que subo. Tendría sentido. Pero lo ideal. Casi quizás. No precipitarse. Y esperarlo. Una operativa cómoda. En. En un apoyo. En la media de 200 diaria. ¿Vale? Tendría un poquitín más de sentido. Bien. Está muy bien. Está muy, muy, muy bien. Tenemos esta estructurada. Objetivo 11.48. Ya os digo. Parece difícil. El sector bancario no me termina aún de arrancar. Y eso que está. Pero bueno. Esta acción. Dentro de lo que cabe. Está bastante. Bastante potable. Está estructurada al alza. Los niveles. Incluso de compra. Ya son. Para seguir la estructura. Y da 11.5. Ya. Mira. De hecho. Mira. Mañana le voy a hacer un análisis. Un segundo. Lo anoto. Aunque ya le hicimos uno. Le hago el seguimiento. ¿Vale? Es que dentro de banca. No me gusta mucho. Pero si no. Si hay que elegir. Quizás esta. Como hicimos en su momento. El stop de la estructuración. De 11.20. Perdón. De 11.50. Estaría aquí. En 7. No lo veo por el color. Espera. Que quito esta. 7. Sigo sin verlo. 7.65. ¿Vale? Mientras no pierda 7.65. Podríamos ir a buscar el 11.48. ¿Vale? Vamos a ver matemáticamente qué es lo que tenemos. 28 a ganar. Y 7.65. Perfecto. 14 a perder. Sale ahora en el momento actual un 1 a 2. ¿Vale? Y le estamos dando margen a la media. Estamos dando un poquitín de margen. Entonces. La respuesta. La pregunta exactamente. Dolce Bank me parece un buen momento. Pero hay que ir al tope. Hay que ir. El maxi que se ha cruzado la media. Seguimos estando en zona positiva. Y el estocástico está muy bien. Que venimos de sobreventa. Hay que ir a buscar el 11.50. Mira. Esta no tiene mala pinta. Y tui. Menta dudas. Menta dudas. Porque no sé. A lo mejor se dispara. Pero me entra dudas. Es que hay que limar mucho. Es que hay que limar muy bien la entrada. No. Tiene riesgo ahora. Quizás en la media. Y sin pensar. Mucho más. Si se dispara. Dios. Que es que tampoco. Se puede estar en todas. Si se dispara. Va a haber más oportunidades. Luego podríamos pensar. Que es un doble suelo. Es que depende. De lo que vayas a hacer. Por ejemplo. Mira. No pierdas soporte. Podríamos pensar. Que todo lo que vemos aquí abajo. Puede ser un doble suelo. Si rompe máximos. Depende de lo que vayamos a dejar correr. Es que tienen un técnico. Muy similar a las de Europa. Si dicen. Mira. Solo hay una de estas. Y todas las demás están bajistas. Es que en Europa hay 200. Y con este técnico. O más claro. Más. La zona. No me desagrada. Y Deutsche Bank. No está mal. No está mal. Está. Está bien. Pero hay que dejarla correr. Venga. Muy. Muy interesantes las dos. Muy interesantes. La primera me parece un poco peligrosa. Faes. Faes. Ya la hemos mirado. ¿No? Bueno. De igual. Sí. Doble suelo. Objetivo 4.30. ¿Vale? Está esta mirada. Creo. Y Sazir. Sazir. No la hemos mirado. ¿Vale? Sazir. Espera. Es que esto es un circo. Bastante serio. Ya en encima. Hace tiempo que no la mirábamos. Quito. Quito. Sí. Que marcaba. Me recuerdo el análisis que era. Que para comprar. Que sí. Que está encima de la media. Pero vamos a marcar una zona de resistencia. No sea que haga alguna fiesta. O es que se ha hecho la fiesta. Llega. 61. Rebota. Y menuda subida desde 60. Esto es un manotazo. Con todas las de. Con mucho gusto. Vamos a quitar cositas. Vale. Y vale. Sazir. La zona de resistencia está clara. Supongo que algún bocado le dará. Bueno. Ya le he dado un bocado. Lo voy a poner más. Más por esa. Sazir. Zona de resistencia. Problema. Que venimos con mucha subida. Vale. Sin apenas corrección. Así que esto. Necesita corregir. Ha mejorado bastante el técnico. Aquí comentábamos eso. Que necesita romper el 2.10. Podríamos trazar el triángulo. Pero que necesitábamos romperlo al alza. Al final lo hizo en una línea. Me parece que esta línea. Es que. O en esta plataforma no lo tengo. O lo borré. Porque claro. Como lo hizo en una vela. Tampoco. Vale. Tendríamos aquí el triángulo. Triángulo alcista. Está. Está bien. Y. Sí. Me parece que lo hizo en una vela. Sin respirar. Vale. Entonces. Lo tengo borrado. Sí. Efectivamente. Es que lo hizo. Lo hizo de un tirón. Sin dar oportunidad a entrada. Más que en apertura. Pero bien. La zona de resistencia. Hay que subirla. Al máximo este de la semana pasada. Y necesitamos corrección. Sin duda. Como muchas. 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 Españolas. Vale. Mejorando el técnico. Desde el 9 de noviembre. 9 de noviembre. Es que es bastante sencillo. Ver las velas del 9 de noviembre. De verdad. Divergencia aquí. Tímida. Pero divergencia. Al fin y al cabo. En 61.8. Con un técnico bastante regulero. Después de perder este nivel. Y ahora mejorando. Y necesita. Eh. Que tenemos aquí un gap. Lo ha cerrado. Mira. Vale. No me da igual los gaps. Es zona de resistencia. Sin más. Corrección. Posándose en la media de 200. Estructura y para arriba. Vale. Lo que tendríamos aquí. Sería esta estructuración. Mayor. Está muy corregida. Al estar tan corregida. Los ratios no me gustan. No me gusta. Porque se ha ido más del 61. El 1.8. Se ha ido al 70.4. Se ve a simple vista lo que hay. Puede haber un objetivo aquí. Pero. Matemáticamente no sale. No me salen las cuentas. Porque hay que asumir más stop. Que recorrido. Al alta. Entonces. Corrección. Y comprar. No anula estructura. Si es que rompe este 2.14. Mientras no pierda. El 1.65. Le damos muchísimo margen. En corrección se compra. Y se tiene en consideración. El 2.42. Sí o sí. Vale. Necesita corregir. Corregir. Caer un poquito. Vale. Qué importante es. Aquí alguno casco. Qué importante es. Cuando están tan laterales. Que es que. Que el hecho de que recuperen la media. Es una buena señal. Pero. Es que aquí era. Era necesario. Porque la media no estaba girada. Era necesario que rompiera el 2.10. Catapum. Os digo que aquí a alguno se le. La sonrisa se le torció. Vale. Que puede ser positivo. Pero necesitaba romper. Vale. Ahora. Se puede ser positivo. Sin duda. Ha mejorado muchísimo. Después de limpiar. Más que nada por este comportamiento. Pero. Corrección. Vale. Cabeza. Tomada de EasyJet. Sí. Esta la hemos. La vimos ayer. No sé cuándo la vimos. EasyJet. O esta mañana. Ayer. Sí. Félix. SDGR. Schrodinger. Doble suelo. Un poco cojo. Objetivo. 76.44. Que no ha llegado. Media de 200 recién nacida. Todo lo que sea corregir hasta el 62. Nos da un punto de entrada. Ahora. Pues. Ya hemos visto alguna acción. Hoy. Comprar ahora. No tiene mucho sentido. Vale. Salvo. Que disecciones ya los movimientos. Y digas. Eh. Me meto largo. Intento pensar que esto es un doble suelo. No está mal. La zona además es buena. No es más. Y mi stop va a estar el más cercano y el más lejano. O sea. El más. El mayor stop va a ser 62.79. Y venga. Que empiece a subir la fiesta. Que tenemos la media recién nacida al alza. Vale. Objetivo 79. Un nivel un poquito superior. A este 76.44. Perfecto. Media 200 girada al alza. Soporte. Vale. Si no. No nos planteamos la vida así. Al final podemos comprar. Una acción que no hay mucho historial. Y no tener un plan de salida. Plan de salida. Es que se ha parado muy bien. Zona anterior resistencia. Perdón. Anterior resistencia la ha convertido en soporte. No hay mucho más. Vale. No hay historial. Lo que sí que ya hay. A ver. Esto quito. Esto ya pasa. Me gusta tener los gráficos limpios. Vale. Que si no. Nos centramos en lo que ha pasado. Y lo que ha pasado. Hace poco nos vale. Aquí. 79. Sí. Coincide. No está haciendo cosas muy raras. La verdad. Podríamos ir a visitar el 79. Sí. Quieto. 79. 37. Vale. Zona 79 y medio. Podría ser una zona de parada. No hay más. Este suelo un poquitín cojo. Vale. Este está más claro. También es muchísimo más pequeño. Y media girada. Pues que puede hacer esto. Esto sería lo ideal. ¿Por qué no? Vale. De momento. Hay que ver el comportamiento que tenga en este nivel. De momento al alza. Vale. Me parece un poco así. Pero bien. Si hay que hacer algo. Desde luego parece que son compras. A ver. En horario. Girada. Estrategia. Pues mientras marco el suelo. 79. Mientras no llega el 79. Corrige. Rebota en media. Es compra. Por ejemplo. Teníamos la estructuración del suelo. Y del suelo mayor. La tenemos aquí. Vale. Si la tienes entre ceja y ceja. El punto de entrada. Desde luego era. 62. 80. Vale. Que en apertura. A lo mejor se te hubiera visto aquí. Si la tenías pendiente. O lo que sea. Pero. Aquí. En el peor de los casos. No tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Pero falta historial. Al ser una acción nueva. Vale. Y Daniel. Daniel. Hola Alberto. Estoy en Greenergy. A 21 euros. Quisiera saber. Que resistencias tiene. Venga. Vamos a ver Greenergy. Estas en 21. Vale. 21. Bien. Con una media ya giradita. Y ha roto ya una resistencia aquí menor. Vale. No lo corrigen. Es difícil que la corrijan. Esto ya está comentado. Y tenemos el objetivo en 26.90. 27. Probabilidad de visitar el 27. Pues ahora que ha roto. Resistencia es bastante probable. Estas en 21. Es un punto de entrada. Está bien. Está encima de la media. La media ya está girada. El objetivo. Yo hasta 27 me caso. O sea. Ya no sé ir más allá de 27. Porque es que esto. Está empinadísimo. Vale. Es que está muy 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 empinado. Objetivo 27. 26.90. Y ya no sé salir más de ahí. Si ves. Por si acaso. Por si acaso hacen aquí la fiesta. Si pierde de forma muy 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 evidente mañana. Con un velón rojo. De estos que hacen daño a la vista. Mañana o pasado. O lo que sea. Si antes de llegar a 27. Si ves ese comportamiento. Cerrar. Vale. De todas maneras el stop estaría. El lógico estaría debajo de la pauta martillo. Que esto sí que es una pauta martillo. Con conocimiento. Venga. Les tome en el punto de entrada tuyo. Tampoco. Es 21 exacto. ¿Verdad? 21. Vale. Salvo que. Hagan una barbaridad clara. Clara. Fea. Fea. De estas. ¿Qué dice eso? Vale. Esto para arriba. Vale. Pero si pivotan sobre este nivel. De forma muy muy clara. A lo mejor hay que decir. Cuidado. Que desde resistencia. A lo mejor no vamos parado. Vale. Pero si no. Ya ha roto resistencia. 26.90. Vale. Ah. Resistencias. La resistencia está clara. 22.6. Y ya la ha crujido. Ahora. Es que esto va así. Gráfico mensual. Lo pongo en automático. Estamos en subida libre. Así que resistencia al cielo. Bueno. Porfigo indudablemente el 27. Vale. Para arriba. Es una acción alcista. Sector. Está. Está interesante. Este sector. Vale. Y ya. Terminado. Bueno. Pues ya hemos terminado el repaso de las ideas. Vale. Y nada. Lo de siempre. Dedo para arriba. Bueno. Sí. A vosotros supongo que os habrá parecido interesante. A los demás. Pues si os ha parecido el vídeo. Le podéis dar el dedo hacia arriba. Si no estáis suscritos. Podéis estar. Suscribiros al canal. Para ver estas. Este tipo de análisis. Y nada. Nos vemos ya. Para todos. Vale. En abierto. El mañana. Es martes hoy. Mañana. Martes. Sí. Mañana miércoles. En abierto. A las 8. A las 8 y cuarto. Por la mañana. Hacemos un repasito. Antes del mercado. En abierto. Vuelvo a decir. Y ya para los usuarios unidos. El miércoles por la tarde. Lo dejaré programado. De 10 a 11 menos cuarto. Así. Una cosita así. Haremos un directo por la noche. Vale. 10. 11 menos cuarto. Hora peninsular española. Vale. El de por la mañana también. 8 y cuarto. Hora peninsular. Entonces nada. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Nos vemos. Nos vemos siempre. Nos vemos en redes sociales. Un saludo. Y hasta la siguiente. Y nos vemos. ¡Gracias!